Todo lo que necesitas saber sobre el sistema de seguimiento de contratos. Funciones y responsabilidades dentro del sistema. Los encargados de UOC son los responsables de crear los usuarios y asignar administradores dentro del sistema de seguimiento de contratos. Realizan la carga de los datos que tengan que ver con la ejecución contractual, así como la definición del plazo del indicador de cumplimiento. Durante la ejecución de contratos, los funcionarios de las UOC pueden modificar los datos de ejecución, resignar al administrador, realizar el proceso de control, resignar el contrato cuando el administrador haya finalizado la ejecución y realizar modificaciones por errores u omisión de algún documento. El administrador tiene como función realizar la carga de los hitos del contrato en el sistema. Deben mantener actualizada la carga de documentos mediante el avance de la ejecución de los contratos y tienen la posibilidad de designar un administrador auxiliar para colaborar con la carga de documentos.